Hola Kikitos, ¿Cómo están? Con ustedes Kike Amador y bienvenidos a un nuevo video Si amigos, aquí estoy de vuelta con ustedes y hoy les traje un 10 cosas sobre mi, así que vamos a empezar el video del día de hoy Ok, hagamos esto, apenas termine este video, bajan a la caja de comentarios y escriben 10 cosas sobre ustedes Y las voy a estar leyendo todas, 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 todas Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy Yo no discrimino, yo escucho todo tipo de música, a mí me gusta escuchar rock, salsa, reggaetón Amo el reggaetón, eso sí, yo amo el reggaetón, yo le doy todo el perreo Pero así lo único que no escucho es metal porque siento que es muy pesado, entonces no sé, no me agrada mucho el sonido del metal El país que yo siempre he querido conocer es Chipre, es una isla en Europa Y no sé, me encanta su arquitectura porque es como antigua y se ve que hace un calor riquísimo Entonces siempre, siempre quería visitar Chipre Sí que va a sonar tonto, pero yo le tengo miedo a dos cosas Y una de esas cosas son las ratas y la otra es la oscuridad No soporto estar en la oscuridad, detesto estar en la oscuridad No, 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 no puedo, no puedo estar en la oscuridad, lo detesto Tengo tres perros que son Nico, Latte y Frijol Estoy estudiando publicidad Me gusta mucho cantar, bailar y grabar los videos para TikTok o para acá De hecho que en estos momentos estoy en un team, en un crew de baile que se llama La Zona Mi comida favorita es la comida que hacen mis abuelas Por ejemplo, mi hijita hace un mondongo delicioso, delicioso No sé, yo amo el mondongo de mi hijita Y por otro lado, mi nina hace un arroz tostado delicioso Y hace un pollo KFC delicioso Y mi mamá hace unas pastas que ni que hablar O sea, mi mamá hace unas pastas deliciosas Yo amo la comida que hace mi familia, en serio Cumplo años el 7 de agosto Y nací el 7 de agosto del 2001 Me gusta mucho que me tomen fotos Ya sea desprevenido o que yo se les diga Me pueden tomar una foto, me encanta Es como, no sé Me alegra tomarme fotos Es raro, pero sí Yo siento que soy una persona muy extrovertida y segura Y me gusta, no sé, conocer a gente Hablar con personas nuevas Me gusta mucho todo eso Y interactuar Entonces por eso siento que me abrí este canal de YouTube Y comencé en TikTok Y comencé a hablarles más por Instagram Porque me gusta mucho conocer a personas nuevas Me enoja mucho ver a la gente botando basura en la calle No lo soporto, digamos Porque ¿Qué le cuesta llevarla? No sé, 100 metros más en la mano Hasta encontrar un basurero O sea, es como No sé Hay que pensar y analizar Y de hecho que en un tiempo yo Aquí por mi casa hay una biblioteca Y yo iba ahí a hacer manualidades con reciclaje Y bueno, ahí aprendí mucho reciclar y todo eso Y como que mi mamá también desde un principio Me comenzó a concientizar acerca de que no hay que botar basura En la calle Entonces siento que es una falta de respeto Ya sea para el planeta Tierra Y para nosotros que vivimos aquí Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Yo me divertí mucho haciendo este video Por acá les van a estar apareciendo mis redes sociales Que son Instagram y TikTok Recuerden suscribirse allá abajo en el botón que dice suscribirse Y darle like Y compartirlo con todos sus amigos Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!